Hay una anécdota preciosa que os la voy a contar ahora porque me viene así de golpe. Sí, cómo no. Una vez leí, no me acuerdo cuál, yo creo que el libro, ah sí, El amor en los tiempos del cólera. Yo leí ese libro en un hotel de Londres y simplemente fui a recibir el manuscrito, me encerré y García Márquez mandaba emisarios. Y decía, vayan a ver si Carmen llora. Y lloró. ¿Y lloró? Yo sí lloraba, lloraba siempre, ahora ya no lloro. Entonces él decía, llora, pues eso funciona.